Vamos a dar lectura al acta de entrega del servicio sanitario al hospital de San Juan Bautista de Guaral. En la ciudad de Guaral, a los 17 días del mes de agosto del año 2016, se reunieron en el salón principal del pabellón de medicina y rehabilitación del hospital San Juan Bautista el comité de cónyuges del Rotary Club de Guaral, presidida por la señora Luisa Yagi de Josaca. Y con el apoyo de Rotary Club, el corregidor de La Molina, distrito 4455, y el doctor Víctor Eduardo Bassini Pérez, director ejecutivo del hospital de Guaral, para hacer entrega a esta institución el servicio sanitario que ha sido construido por las damas rotarias, en terreno del mismo pabellón, en un área de 4.50 metros cuadrados. Totalmente terminado con sus respectivos accesorios, como son un water, un lavatorio de pie, un urinario, tacho de papel, dispensador de papel, piso y paredes de mayónica, y techo de calamina plástica fibra fuerte. Obra que el comité de cónyuges consideró de vital importancia para que el paciente haga uso del servicio, dentro del mismo pabellón. Quiero compartir con ustedes también una serie de resultados que hemos tenido como hospital y como red de servicios de salud. Actualmente este hospital, a pesar de que es un dependiente del Ministerio de Salud, tiene un presupuesto que es muy escaso de poder atender, obviamente, a toda su población beneficiaria, porque, a pesar de tener 190.000 personas, atendemos también los usuarios de salud, los privados y aquellos que no tienen ninguna opción de servicio. Por lo que nuestros recursos, que son alrededor de 35 millones al año, son demasiado escasos para poder cumplir con todos nuestros objetivos. Por eso es que es importante establecer lazos interinstitucionales con los gobiernos locales, llámese municipios, con instituciones como ustedes, los Rotarios, el Club de Leones, entre otros, que nos apoyan para poder resolver todos estos problemas que ustedes están viendo. Tenemos muchos años de trabajo, ojalá que estas cosas sean extensivas hacia otros espacios, y ya este hospital ha sido beneficiado con este ambiente de medicina física, rehabilitación. Estamos, obviamente, muy contentos de poder plasmar en un corto plazo el hecho de que nos apruebe nuestro proyecto de perforación de un pozo de agua que es importante para las medidas de bioseguridad de nuestros pacientes y que atienden, obviamente, a mejorar, como lo vuelvo a repetir, las condiciones de salud. Siempre estamos en constante comunicación y además de eso, señor Gobernador, hemos visto con meneplácito el de extender nuestras actividades también, con la ayuda de los Rotarios de la Molina, el hecho de que estamos viendo un gran número de niños con desnutrición y anemia que ya hemos iniciado hace varios meses con los responsables de acá de Guaral, las intervenciones de control y también de administración de suplementos de hierro, que eso, obviamente, nos permite tener mejores ciudadanos que puedan responder al desarrollo de nuestra localidad. y finalmente, agradecerle, extendiéndole un pequeño reconocimiento pero que lleva todo nuestro corazón y nuestro sentimiento de agradecimiento del hospital al señor Gordon Chu, por su presencia acá en nuestro hospital y por que nos entrega apoyando en poder atender, como les vuelvo a repetir, y mejorar nuestros servicios básicos, que son agua, que son servicios, y que finalmente todos estamos plenamente agradecidos. Señor Shubor, un pequeño diploma para usted. Gracias.